La profeta egipcia Hoia Yad sostiene que en el 2014 el mapa del mundo va a cambiar, sostenido Rusia ganará más peso político, Estados Unidos o sostenido China que Irán, los ciudadanos de Arabia Saudí tendrán que estar alerta debido a una gran inundación en el futuro cercano, en América del Norte ocurrirá un cataclismo ya sea un gran terremoto o la erupción de un gran volcán. Hace poco más de un año todos nosotros fuimos testigos de un acontecimiento global, millones de personas en todo el mundo esperaron el fin de los tiempos profetizado por los mayas. El 21 de diciembre de 2012 se esperaba que ocurrieran unos terribles sucesos en todo el planeta donde morirán gran parte de la humanidad. Pero ese místico día no pasó nada de lo esperado, ¿o no fue así? Pero muy a lo contrario de lo que se esperaba, muchas personas afirmaron que el pasado 21 de diciembre simplemente fue el inicio del fin de los tiempos, que desencadenarían terribles eventos en 2014. Y estas predicciones parecen estar cumpliéndose, ya que en los últimos meses hemos visto como anómalos fenómenos naturales, terremotos sin precedentes y demás eventos han llenado las portadas de los principales medios de comunicación. El último extraño fenómeno ha sido que por primera vez en décadas, zonas del norte de Egipto, incluyendo el Cairo, se han visto afectadas por una gran nevada de entre 3 y 5 centímetros de espesor. Pero en el Cairo, las temperaturas mínimas llegaron a estar entre 3 y 7 grados, las cifras más bajas desde que comenzaron los registros hace más de 120 años. Este fenómeno sorprendió a los expertos, aunque la única persona que no se sorprendió fue la astróloga y numeróloga Joy Allá, quien predijo con precisión la tormenta de nieve que está azotando a Egipto a principios de este año. Pero lo que ha revolucionado las redes sociales es otra de sus predicciones, el 2014 será el principio del fin de los Estados Unidos, una predicción que parece coincidir con las teorías de los más apocalípticos. Joy Allá la profeta de Egipto. Joy Allá es considerada en Egipto como la reina de las profecías. Y aunque en Egipto la profesión de predecir el futuro es un oficio antiguo y honorable, sólo en el Cairo hay una gran cantidad de profetas que cada día predicen el fin de los tiempos. Debido a este hecho, los egipcios en general aprendieron a ser personas desconfiadas e incrédulas respecto al tema de los, profetas, o, videntes. Sin embargo, Joy Allá es considerada una vidente de gran prestigio y todas sus visiones son tomadas muy en serio tanto por la población como por los mismísimos políticos. Recientemente, Joy Allá concedió una entrevista a voice of Russia.com desvelando lo siguiente. En 2014 el mapa del mundo va a cambiar, mientras que Rusia ganará más peso político Estados Unidos o China que Irán, los ciudadanos de Arabia Saudí tendrán que estar en alerta debido a una gran inundación en el futuro cercano. Joy Allá tiene una licenciatura en arte francés y es por vocación una astróloga y especialista en numerología. Sus predicciones son tan exactas que se han ido publicando durante 10 años. Y según sus numerosos seguidores, estas predicciones se hacen realidad con una precisión asombrosa. Pero la verdadera fama le llegó este año, cuando predijo el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi. Lo hizo en el momento en que la posición del presidente parecía totalmente segura. Sin embargo, la vidente mantuvo la predicción de la salida de Mohamed Morsi, que Joy consideraba inevitable. Esta predicción le valió las críticas de gran cantidad de medios de comunicación, hasta que su visión se hizo realidad y los más escépticos tuvieron que admitir que estaban equivocados. Otras de sus predicciones van desde el ataque terrorista contra la iglesia Al-Khidicin en Alejandría y la muerte del vicepresidente de Egipto, Omar Suleiman. Predijo el terremoto en Irán y el terrible huracán en Estados Unidos, y todo fue registrado gracias a su página de Facebook. ¿Qué nos espera en 2014? Joy Allá también ha dicho que Egipto recuperará su papel como líder entre los estados árabes. Egipto y Rusia forman una unión estable y no habrá otra revolución en Túnez ni un cambio de poder en Libia. Referente al clima afirmó que habrá cataclismos climáticos en muchas regiones del mundo y habrá nuevas nevadas en Egipto e inundaciones en Arabia Saudita. Pero lo más destacable es que en el 2014 el mapa mundial va a cambiar, lo que afectará directamente a Rusia, que tendrá que luchar contra un ataque terrorista de gran magnitud. En general, está a punto de cambiar el mundo. Todos los acontecimientos importantes que determinaron el inicio de la nueva era, que ya se llevó a cabo en 2013, estuvieron ocultos de las personas, pero vamos a los ser conocedores de todos ellos en 2014. Y ahora todos tenemos que esperar nuevos tiempos. Están a punto de llegar. Concluyo Joy Allá. Gracias. 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 Gracias.